Por favor, por favor, por favor. Vamos a ser un Jackass de bienvenida, vamos a ser un Jackass de bienvenida. Nada mas. Eh, que nadie me mate eh. No, nada, nada que me mate. Como alguien, como alguien, no llego, como alguien no llego. No, espera, para, para, para Estamos haciendo un blackout Ya, oye no se maten, no se maten, no se maten, no se maten Ya, mucho, 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 mucho Lo que收ации La ehmina Ya, mucho ¡Suscríbete! No, yo veo, yo veo, vale, la tía, la tía está más buena chaval, la cabrona llegaba la carga más pesada tío Si tío, es que le gustaba lo pesado Comentario No, 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 no Los que puedan bajarse, hagamos un pésame, bajémoslo y miremos, un pésame Solo, solo quedan tres Solo quedan tres Y el terreno toca hacer el programa a ti, para que se pongan y digan, vale, venga, vamos trabajando a ti, bajate de camión Cuando estás preparado, aquí te lo digo, aquí te lo digo a él Estén preparados, a ver la obsesión, que se nos ve Sí, estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo, tranquila, tranquila, tranquila Dale Vale Oye Tres Tres Tres, dos, uno Fruta mosquitos Eh, 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 esperada Esperada, esperada, querida, querida, querida los mosquitos, que no podía No los disfrutaste Acá, de esos mosquitos Bueno, sigamos por la travesía Pues venga, montártelo para ver más Venga, eh, eh, yo me quedo bajo como dirigiendote más al... Es verdad, el que asegura los caminos, tío. Vale, sigue adelante, adelante, adelante. Sigue. Dale, dale, dale. Sigue, sigue. Cuidado por la rueda. Cuidado por la rueda. Cuidado. Hasta adelante porque lo he dicho, ¿no? No. Lo que estuvimos hablando... ...de ser el tráfico. Ah, ya. Venga, Marta. Venga, Marta, que puedes. Dale, Callan. A ver si puedes pasar. Cuidado, Callan. Callan. Cuidado. Es que, sobre todo, me gustó. Hostia. De auto subida. Objeta. Y sobre todo, me gustó el episodio en el que la chale tenía que cortar una tormenta de nieve, tío. Eso fue guapísimo. Tengo que... Tengo que poder grabar a los demás. No, no es malo. No, no. Por eso estoy parando mucho. Para, quítale. Para, quítale. La travesía que nos queda. Ya. Tengo que ver. Tengo que ver. Tengo que ver las rutas mortales. Ya, vamos. A ver. la curva que nos viene ahora, con piedras y todo aquí va a echar sin cares se hace gacha no, 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 no salpita ah, puesito ahí ya vino uno que saca, mira que sube con la piedra no, 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 es que me he abierto me he abierto si, si, estás abierto que quieres? te vamos a esperar a Fefo que venga ahí dale masaje bueno, a personas profesionales en la realidad no, pero a ver mira, ahora he puesto Sony ahora que es de Sony ojo, cuidado y el Recio también es de Sony le invito al Recio vale 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 Todavía no Vale ¡Cállate! 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 ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡No puedo subir! ¡Estoy viendo fefo! ¡Cállate! ¡Vale! 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 ¿En serio?! Tú estás un poco despacio. ¡Ay! ¡Esperate! ¡Quítate de la caravana! ¿Quién es el de la calabarra? Ah, tío, es el borracho Le iba a robar Dale, para, para Mira, hay un coche y todo, vale ¡Apúrate, hombre! Si, si... ¡No, no, no, no! Dale, venga, venga, venga No, 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 no ¡Toma! ¡Este lunes no te muertes a mi dejo! ¡Tiri, tiri, tiri! Le hemos dicho a la profesión que la plantara Es que somos buenos Venga, que lo conseguimos ¡Joder! Hemos llegado a la primera Al primer punto Para descalzar Gracias Vamos a rezar Vamos a ser aspectos de la amistad Porque Borja murió Tratando de llevar un cargamento A... Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Se me ha ido la garita Perdón, perdón hermanos Hermanos, perdón De verdad hay que tener mucha pena Pero en realidad... Bueno... Chao Borja que te vaya bien en tu nuevo mundo El cielo Y ahora nos subimos los... Camiones y seguimos la travesía Cuidado Si, te vas Ya te vas No... Tiene una... Due opción Y la otra opción Volveremos por el sitio Debernos a la ciudad de principios O seguir un bal lynx que trata de posible Y que ha venido por aquí Ehhh... Ese porque ahora nos vamos al funnel ¿La vamos a ver? Túnel O sea, Borja ¿Qué túnel? Borja, Borja, Borja ¿Qué túnel? Queremos llegar al túnel, por lo tanto tendría que ser por... ¿Por la máxima militar? ¿Por dónde? No... No, por el resto está ahí, todo el resto Vale, todo el resto, pues venga, vamos chicos, todo el resto Uy, uy, uy Uy Murió, murió Murió, ey No, no, se ha conseguido Se ha conseguido Nuestro hermano lo ha conseguido Nuestro hermano lo ha conseguido Venga, venga ¡Muy, uy, uy, uy! ¡Muy, uy! ¡Muy, uy, uy! ¡Muy, uy, uy! ¡Eso! ¡Muy, uy, uy! ¡Ese fue el momento épico, eh! ¡Oh, no! ¡Ahí ya murió! ¡Muy, uy, uy, uy! ¡Muy, uy, uy! ¡Muy, uy, uy! Tiene que explotar ese camión Explótalos Vengo con alguien滿 Me pone así Descadre la Fish Una avanzada ¿Qué ha pasado? Yo me he salido un camión yo me estoy viendo a verlos kill Dios ¿Cuál está es laHSG? Series Monteria 2 2 si 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 disfruta nos vemos en fin venga marcha no sobrevivimos si 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 vale eh izquierda 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 vale no 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 vale estamos de pronto ¿verdad? pues siga vigila no se aquí aquí esta la piscina quiero darle miedo el peón y amigos he ties te no no tu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!